sábado 14 de diciembre de 2019 un día muy especial para mí porque es el cumple mes el cuarto mes de mi hija matilda así que estoy chocho se me cae la baba por mi hija los hijos son lo más grande que hay la felicidad más grande qué difícil volver a hacer un vídeo no hay caso uno es hijo de las rutinas cuando haces ejercicio todo el tiempo tu cuerpo te pide hacer ejercicio cuando tenés sexo todo el tiempo tu cuerpo te pide tener sexo cuando haces vídeos todo el tiempo los vídeos salen naturalmente pero cuando dejas todo eso de hacerlo cuando algo lo dejas de hacer después cuesta muchísimo arrancar y me ha costado mucho volver a hacer un vídeo los calores me han matado la verdad no he tenido fuerzas para nada no he tenido ánimo después de la jornada laboral quedó knockout al lado de un ventilador o el aire acondicionado me ha costado realmente mucho enfocarme para transmitir una idea así que les pido disculpas el tiempo que he tardado en volver a hacer un vídeo hay una idea siempre me viene a la cabeza que es como yo crecí viendo los informativos de la televisión uruguaya donde ahí estaba la verdad a las no sé no recuerdo exactamente cuando yo era un niño pero en el entorno de las 7 8 de la tarde noche este uno el informativo de la televisión vos veías la verdad los medios le ponían el micrófono al político de un lado después al político de la otra banderita el político enfrentado y ahí veías el partido que se jugaban entre las dos ideologías los dos partidos los dos bandos y ahí estaba ahí estaba la verdad uno no tenía más verdad que esa hoy todo ese mundo se cayó esto estos aparatitos los smartphones los teléfonos inteligentes cambiaron todo todo para siempre y por supuesto también la política hoy ya todos tenemos fuentes múltiples fuentes alternativas para conocer qué es lo que de verdad está pasando en el mundo y en nuestro país ya no dependemos de la editorial de la línea que sigue los medios de comunicación uruguayos para enterarnos de qué va la cosa cuál es la verdad de hecho uno se pregunta todo lo que no nos enteramos antes que hoy el que se quiere enterar se entera es cierto que la mayoría sigue votando banderitas apoyando banderitas sin importar qué es lo que hagan por una historia por una supuesta ideología que defiende esa bandera ese cuadro ese partido pero no se racionaliza mucho qué es lo que hace cada partido si vuelve preguntarás a la gente por qué vota tal partido estoy seguro que la mayoría de la gente no salvo una idea una idea mínima no tienen claro por qué siguen a ese determinado partido político es una especie de fe muchas veces están en contra de los otros o tienen alguna fuerza muy poderosa en contra del otro por lo tanto siguen anclados con ese partido igual todas formas eso tiende a cambiar en uruguay y en el mundo está habiendo una crisis ustedes los seguramente lo siguen en el mundo entero está habiendo una crisis de los sistemas democráticos de las democracias los sistemas de partidos políticos están en crisis los países donde el voto no es obligatorio cada vez votan menos gente a mí me encantaría en uruguay alguna vez que se probara qué pasaría si la gente no estuviera obligada a votar estoy seguro que nos sorprenderíamos de esa población que decimos que es muy afecta que es muy sensible a la votación que el uruguayo es muy votador que le importa mucho yo quisiera saber yo creo que nos daríamos una gran sorpresa con el pueblo yo estoy sintiendo desde hace tiempo pero ahora de una forma increíblemente fuerte que ya los partidos políticos no están entendiendo a la gente no están trabajando para la población ojo no solamente en uruguay es un fenómeno mundial la corrupción está devorando el mundo y los políticos y los partidos políticos están trabajando para los que ponen el dinero trabajan para el capital financiero para el capital económico para defender a los intereses económicos que además además de untarle los bolsillos pagan sus campañas por lo tanto cuando van a gobernar no gobiernan para doña maría y don jose gobiernan para los intereses económicos y eso en uruguay se está viendo clarísimo como hay una unión de todos los partidos políticos para vender al uruguay o por buena parte de todos los políticos de todos los partidos para entregar a los uruguayos a la población a los recursos sin importarles nada el dinero manda en uruguay más que nunca el dinero manda por eso todo lo que estamos viendo por eso la bancarización obligatoria por eso la entrega a las corporaciones por eso la venta de nuestra tierra a extranjeros por eso la la concentración del dinero en pocas manos en pocos capitales en pocas empresas pocas pocas empresas están adueñando de la tierra de las empresas uruguayas la entrega upm en la entrega a las pasteras de celulosa pero lo de upm 2 no tiene nombre la mayor entrega de la historia directamente nosotros ya tendríamos que bajar el pabellón nacional y poner la bandera de upm porque hacia eso vamos es una entrega absoluta del uruguay de los uruguayos de nuestros recursos naturales upm nos están entregando upm y eso es por plata muchachos a mí no me vengan con que es el pib que hay que engordar los números que esto nos sirve para mantener el este los números para las 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 estas empresas fitch este estándar ampolls las que te dan las que te ponen un sellito de calidad para que inviertan en tu país este mentira mentira no es por el por el premio que te puedan poner por la categoría que puede tener el país a nivel internacional para que se hagan este inversiones en uruguay perdonen que ahora me olvidé el nombre de estas empresas mentira esto es por entrega esto es por guita no hay otra forma de entender esta entrega si no es a través de la coima si no es a través de la corrupción el uruguay hoy está plagado de corrupción se está trabajando para la corrupción y por la corrupción y como no está viendo justicia porque el nuevo código del proceso penal con la ley de fiscalías que fue hace unos años aprobada por todo el sistema político se acabó la justicia en uruguay se acabó la independencia de la justicia por lo tanto el poder político tiene todo el poder y no le pasa nada y no paga ningún costo y nadie de verdad nadie con poder va para adentro nadie olvídense que vayan a dar serias auditorías y que un pez gordo vaya a ir en cana eso es un cuento chino no va a pasar absolutamente en uruguay en uruguay hay impunidad por eso me preocupa mucho que la gente abra los ojos abra los ojos y actúe en consecuencia y entienda que estamos viviendo en uruguay en un país absolutamente carcomido por la corrupción la corrupción es el delito más importante que está habiendo el delito en las altas alturas en las en las alturas del poder del poder político y es hacia eso tenemos contra eso tenemos que luchar eso es lo que tenemos que tener siempre entre ojo y ojo porque por esa corrupción es que nosotros no tenemos buena calidad de vida por esa corrupción es que falta dinero en el estado donde tiene que haber por esa corrupción es que se está hipotecando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos por esa corrupción es que se está contaminando nuestros alimentos y nuestra agua es por esa corrupción que este país se está aniquilando entonces los uruguayos tenemos que dar la lucha y tenemos que hacer cosas para que esa corrupción no siga adelante y que el que se corrompe pague pague con cárcel y que devuelva hasta el último peso que robó y ahora upm nos tiene que tener a todos unidos contra upm 2 no podemos permitir este negocio que es un negocio absolutamente es absolutamente ruinoso para uruguay este negocio es absolutamente ruinoso para el uruguay y tenemos que frenarlo y tenemos que estar unidos el pueblo unido y hacer cosas en el mundo real para luchar contra esto no importa el partido no importa de dónde vengas no se preocupen por las caras lo importante es hacer algo contra upm 2 para que upm 2 no se realice este es un contrato hecho a través de la corrupción y la ciudadanía tiene que estar unida para defenderse y defender nuestro país y algo muy importante por un lado como les dije la gente tiene que hacer cosas en el mundo real no bastan las redes sociales hay que ir al mundo real hay que ir a la calle y hay que hacer cosas reales como por ejemplo cuando se le solicite su firma moverse e ir a firmar contra esto pero también marchas cuando se hagan marchas cuando haya que juntarse vamos a la calle en el lugar del país que sea pero hay que moverse contra esta entrega o no tendremos país y a las figuras a las figuras políticas que están en un partido político o que no están en un partido político y que saben que esto es ruinoso para el uruguay por favor no luchen más por sus egos no quieran ser los salvadores de la patria solos cabalgando en su caballo blanco tenemos que estar unidos basta de ego basta de personalismos tenemos que apoyarnos entre los que tenemos un discurso alternativo a este modelo los que verdaderamente estamos defendiendo la patria y la soberanía y la riqueza nacional tenemos que estar juntos no divididos no peleados no diciendo que el otro caiga no tenemos que actuar como personas de bien unidos para defender al uruguay a los uruguayos